Cuando llega el niño salta el pensamiento con suave cariño llena de contento es una emoción de todo el creyente a ver a sus hijos con un lindo juguete Navidades y Año Nuevo y un abrazo más Música y trompeta suenan los pastores y el viento se lleva aromas y flores son las navidades que están por llegar se oyen las parrandas para amenizar Navidades y Año Nuevo y un abrazo más Abrieron sus compras y al niño adoraron los tres reyes magos antes se inclinaron es la tradición que brilla la luz por todas las casas el niño Jesús Navidades y Año Nuevo y un abrazo más En mis manos traigo rosas y claveles para el niño Dios que está en el pesebre Cuando llega octubre se siente entusiasmo Todas las familias se están preparando Navidades y Año Nuevo y un abrazo más El niño es de azúcar El niño es de trigo Gloria a los cielos Jesús ha nacido El sol es tan bello Ni las nubes puras como el tierno infante dormido en su cuna Navidades y Año Nuevo y un abrazo más La Virgen lo arrulla San José lo mece Los ángeles velan su sueño de nieve En la noche fría le dan su calor El buey y la mula con manso candor Navidades y Año Nuevo y un abrazo más Vienen los pastores trayendo las mieles la fruta, las flores y hay en despergeles y los reyes traen para el niño Dios estrellas brillantes símbolos de amor Navidades y Año Nuevo y un abrazo más Una luz clarita alumbra el establo y un coro celeste lo tienen cantado por el mundo pasa una hora serena hay gloria en el cielo y paz en la tierra Navidades y Año Nuevo y un abrazo más Navidades y Año Nuevo y un abrazo más y un abrazo más y un abrazo más y un abrazo más